Karol G cerró con broche de oro su gira Mañana Será Bonito al realizar cuatro estadios Bernabéu, teniendo entre el público a grandes colegas de la industria como Esther Espósito, Aaron Piper, Gracie, Mike Bahía, Aitana, Sebastián Yatra, Niki Nicole y más. Siendo Niki quien fue vista disfrutando de cada uno de los temas de la bichota al lado de Tulia Cosa, quien fue la responsable en compartir las fotos de ambas posando mientras detrás se ve el imponente escenario del Bernabéu, dejando ver sus hermosos ojos verdes y azules, así como tener el cabello similar, pues la rosarina lleva un rojo cereza, mientras que abajo del rubio platinado la novia de Litquila lleva el mismo color. Y para ser más twins, Tuli compartió una foto de las dos frente a un espejo, donde lucían los mismos lentes de Sol Prada, aunque Niki también posó junto a Ana Mena, siendo hasta penas que se filtró un video de Niki en compañía de Plex, y aunque en el video no se ve al español platicar con la cantante y viceversa, eso no impidió que ambos comenzaran a protagonizar rumores de romance. Además, otra de las cosas que llamó la atención fue la gran diferencia de altura, ya que Niki no le llegaba ni a los hombros. Ahora bien, recordemos que ambos mantienen una gran amistad, pues en un video de Plex invita a Niki a verlo en la velada del año, donde demostraron su gran química cuando la cantante le pidió que le mostrara su técnica. Ahí ya me pegó, ahí ya está, a mí me hiciste así y yo ya no llego. A mí ya me pegó, ahí ya está. Y ahora tú tienes quien te quita. A mí me hiciste esto, mira, a mí me hiciste así, yo ya no llego. Bromea a Niki al extender el puño de Plex y ella colocar su frente, aunque Niki también molestó a Plex al decir que el Mariana le ganaría. Si tengo que elegir a uno, qué presión igual, como que no queda mucha opción, el Mariana. Si tengo que elegir a uno, qué presión igual, no es como que no me queda mucha opción. Comenta Niki, y más adelante vemos como la cantante compara su mano con la de Plex. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!